Pinte mi cuarto Siento tristeza porque tengo que acordarme De los momentos tan felices que pasé Como tuviste el valor para engañarme Si yo te daba en cada beso el corazón Tal vez no fui el amor que tú anhelaste Como venganzas he escogido las traiciones Si alguien te quiere más que yo te felicito Pero no creo que allá te aguante como yo Te compadezco por lo mal que te portaste Y no regreses a pedirme a mí el perdón Y no regreses nunca chiquitita Pinte mi cuarto para ya no recordarte Aquel color que te gustaba al horre Siento tristeza porque tengo que acordarme De los momentos tan felices que pasé Como tuviste el valor para engañarme Si yo te daba en cada beso el corazón Tal vez no fui el amor que tú anhelaste Como venganzas he escogido la traición Estoy pensando cambiar todo por completo Pintar de verde todo lo que mire yo Imaginarme que yo soy el pajarillo De rama en rama disfrutando cada flor Pintar de verde todo lo que me he escogido la traición Gracias.